De la tierra al cielo, de este almacena cada supermercado del país, de la ricota a la leche y de la leche al yogur, al queso, al dulce de leche y a muchísimo más, del desayuno a la cena y algún gustito también, de grandes a chicos, de 1929 al 2019, en una aventura de 90 años de máximo compromiso con la calidad. La Serenísima, 90 años, la calidad de siempre. Gracias.